Lo invitamos para que vaya entrando, se vaya concentrando, ya que aquí están las mesillas con cada uno de ustedes, así que los invitamos ya que el tiempo está transcurriendo Felicidades a toda la gente bonita que nos acompañe en esta noche Que la paz de buena noche es inolvidable, que ocurre Morales de cumpleaños Claro que si vamos a pasar con más música, en que la siga pasando bien, la siga pasando de lo mejor, de lo mejor Somos unos amigos de Diamantes del Ritmo, claro Amigos de Diamantes Amigos de Diamantes del Ritmo Capullito de Roma 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 Tu sueño que te cuida, mi bebé de los blanco La biblia y milagrosa, también está contigo Aroma deliciosa, la cumbia con temanito La delito, la delito Para tu y yo de los ablanjos Pariglito, pariglito Tu pariglito, que pariglito Y te cuida, mi bebé de los ablanjos Yo soy el jardinero, que se pasa cuidando Si me la paso alegre, mi bebé de los ablanjos Yo soy el jardinero, que se pasa cuidando Y me la paso alegre, mi bebé de los ablanjos Pariglito, la cumbia con temanito Y te cuida, mi bebé de los ablanjos Y te cuida, mi bebé de los ablanjos Clavelito, clabelito Clavelito, clabelito ¡Gracias por ver! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que bien poniente! ¡Adiós sí! ¡Adiós sí! ¡Adiós sí! ¡Adiós sí! ¡Adiós sí! ¡Adiós sí! ¡Otra y no más! ¡En la lucha de los tres! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Adiós sí! ¡Adiós sí! Seguimos con el tiempo más comunico, de la raza, y con su cliente. Si se preparan, si se preparan, no me parean. Caracito ¡stáquivo! Cañito Carlos de Agogna. Dentro su crianza, es como un chique raro para el cuerpo ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. 8, 9, 11, 13. 9, 10, 13. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien en Chicago, Lino Isabella, la rica chulepita, y vámonos hasta allá, hasta la Ciudad de los Mientos. Tampotea el desabrazo, dice, y el chalebrito. Para el joven Albino Rojas Morales, de parte de aquí, compadre. Hola, 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 sí, 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 sí. Dice de Miguel Vicente Santos, hasta la Ciudad de Chicago, Lino, y esta noche, el saludo para Albino Rojas Morales. Y también para Roseno Marcial, dice, también. Bien, así es que, ahí están los saludos. Y para Elías Hernández Arguella, dice, alias Elviche. Y para Chiquilín, y toda la raza de Nueva Jersey, ahí está para el padrino de bebidas, hs, compadre Chiquilín. Bueno, pues ahí están los saludazos, ahí están los saludazos para toda la gente que nos acompaña. Hoy aquí, la gente de la Unión Americana, que ya, por allá, nos está viendo también, hombre. Por Televisa, ahí está la cámara de Televisa. Así es que, los saludos para toda la gente de Chicago, Lino, y esta noche. Dice también, ahí, para el bundok, saludos para la gente de New Jovem, Coralico, la gente de Nueva York, Chicago, Lino, y la gente de Carson City. Eso, chingados. Ok, para la gente de Atlántides, la gente de Filadelfia, eso. Ya pronto estaremos por allá de gira, por aquí con el grupazo Diamantes, así es que, allá nos vamos. Gracias por la invitación esta noche. Ya que la señora por ahí, sí, la está pasando bien sabroso. Y también nosotros, vamos a bailar, vámonos todos, todos. Se vale bailar, si no hay pareja por ahí. Ahora sí que allá en Estados Unidos, se vale con hombres, con hombres. Y aquí, con mujeres, con mujeres, porque parece que hay más mujeres. Así es que, por ahí, chavacas, saquen a bailar a los chavos. Ya que ellos no se animan, saquenlas ustedes. Bueno, pues, pasar por ahí, por ahí ya está la cámara de Televisa. Así es que, por ahí, los que gusten las fotos del recuerdo. También para el martente, chingado, que nos pasen unas frías por acá. Ok, nos acabamos, porque la señora dice que le va a dedicar unas palabras a su amado hijo. Así es que, por ahí, por favor, un poco de silencio, ya que ella creo que le va a dedicar unas palabras a su hijo. Si gusta, por acá de este lado tenemos el micrófono. Y si no, pues así, nada más como guste. Usted decide. Ahora sí me está haciendo un convivio con toda mi familia y mis compadres y mis amistades. A mi sobrino que está en Italia, me mando un saludo a mis sobrinos, Jeremia, me mando un saludo, a Cristiano, a nieto, a todos los amistades que están en el este, me mando un saludo. Y también a mi hijo, Albino, le agradezco mucho que él me ha hecho este convivio con toda mi familia, con mis amistades, con mis compadres, que me la estoy pasando bien y que también él te la pase mejor y que Dios lo ayude. Y queremos ver el beso también porque ahí sí, ahí sí que hay amor, hay amor del bueno, no te encontras. Y dónde está ese beso, chido, vamos a ver. Que lo vence, que lo vence. Échale, échale un poquito de ritmo ahí, ahí, para que se acrime ahí. Señora, a ver, sí. Nomás acuérdense como cuando estábamos morros ahí, cuando nos estábamos enamorando. Y mirá que sí, estábamos bien el besote ahí. Pero que truene, de esas que truene, chido. Ahora sí que de esas la trompita, como decimos, no sé, no sé. Y el beso, y el beso, que lo vence, que lo vence, que lo vence, que lo vence. ¡Aplausos, chingados! Y que lo vence, que lo vence, dice, a ver, si lo vence, como cuando estamos enamorándola. A ver, que se vea, que se vea ese amor, porque ahí sí, de verdad, que hay amor, hombre. A ver, donde está ese beso, y los aplausos del público para que se alegre, hombre, lo beso. ¡Vámonos, vámonos! ¡Beso, beso, 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 beso! ¡Aplausos, chingados! ¡Ahí está, ahí está! Si no se anima, el que se anima ahí, hombre. ¡Oh! ¡Ese, ese! ¡Woo! ¡Aplausos, chingados! ¡Aplausos, chingados! ¡Aplausos, chingados! ¡Borracho! 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 En este mundo yo no quiero descubrir nada 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 Porque no quiero descubrir nada Yo no quiero descubrir nada Yo sí Mi lupita mi lupita mi lupita mi nevete Y ahora sí Yo no quiero descubrir nada 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 Porque ella nunca había tenido una boda, ella se de cuenta como que sí, ella hizo, o sea que están reunidas todas estas personas con él, con ella, porque le doy gracias a ella, se siente feliz, orgullosa de ti. Y algún día te esperamos acá, que regreses contento con todos nosotros y échale ganas a lo que vayas a hacer, ya tú vas a ver tu casa con todo lo que ya está hecho, échale ganas y esperemos que dentro de un año, dos años, aquí te esperamos nosotros, la familia. Sí, vamos a enviarle la mañanita, ya hicimos un momento, estamos ya. De regreso del corte comercial, creo que sí, estamos hasta cerrar, ya estamos en unos, casi a punto de cerrar, unos cuantos, ¿cuánto tiempo? Vamos a ver, allá por ahí, ok, dice que se le hace un llamado a Elia, a Elia Morales que se presente por ahí, porque va a partir el pastel, dice ya que, creo que está muy duro y solamente ella puede partirlo, así es que, Elia Morales por ahí, preséntese para, Ahora sí que partirle, partir el pastel ya. Último llamado, último llamado a la señora Elia Morales, ahí va, dice. Cuidado por ahí con los muchachos, nada más, no, 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 no. No lo queremos mordida, no queremos acochorral, no. Mordida, a ver que lo muerda eso, a ver que lo muerda, que lo muerda, que lo muerda, que lo muerda, que lo muerda. Yo sí lo muerda, que 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 lo muerda. ¡Eso, ché, amigos! ¡Aplausos! 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 ¡Cortale! 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 ¡No, con este, con estos! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! Creo que ya se están dormiendo con padres Celebremos todos los señores este día de prate cerrariosos con desplicados de muerte pasodos Y tranquilo en tu fiel corazón Y en el mundo Sin que nadie te ocurre en tu mente Yo creo que no te lo haré Él lo acepte Y otras cosas me pervasen mal Dios me diga este día venturoso Y me digan la prenda de oro Que los ángeles cantan el oro Por los años se van a cumplir Más estrellas que viste en tu casa Y la luna se llena de canto Al saber que hoy es día de su santo Dios te diga este día de placer Más estrellas que viste en tu casa Yo lamento que he vuelto a quedar De la infancia que había pasado Y siempre me gusta este día tan sencillo Con tus amigos parientes míos Que Dios preste más años de vida Felicidades a todas las familias reunidas En esta noche Que esta alegría perdure hoy y para siempre Felicidades a la gente bonita Que nos acompañan de otros lugares Esperamos que sientan muy contentos Y felices Ya que la señora está bien Muy contenta Muy feliz Y le deseamos lo mejor de lo mejor